¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es que Buntok? No No Pero si en Google Maps, la llanta no se veía Oh, no, es que no? Ya, es que en Google Maps y en Google Maps no se veía Seguro que es una llanta grande, pero en Google Maps no se veía ¡Cembatan Timpah! la 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 y la y y y que porque ya lo hicimos como esta tienes que caminar por la caminar por la caminar a la caminar que es un día que se caminar por la caminar a caminar aunque estás preparando aquí está de la caminar de la鹿 de pardón y bajo la una de la这么a y hay vamos pues la in a ve en ahí haber Aquí hay perbasan Tapuas y Barito Selatan, aquí hay Tugunia. Tugunia, aquí hay perbasan Kapuas y Barito Selatan. Sama Tapuas, Kalimantan Tengah. ¡Selamat datang de Kapuas y Barito Selatan! Ok, no olvides suscribirte. Tugunia, yunia. Tugunia, aquí hay que recibirles. Tugunia, yunia. Gracias por ver el video.